Hacía poco que había conocido a Limei, pero había oído historias de cómo las matronas superiores de un gadi la culpaban por no haber impedido el asesinato de Gerrod y de cómo se marchó en desgracia en lugar de aceptar el castigo. Sin embargo, esas historias no encajaban con la mujer que ahora conocía. Limei no habría sido nunca tan negligente. Al final, descubrí la verdad. Los fracasos y errores que habían llevado al asesinato del emperador eran el resultado de malas decisiones tomadas por las propias matronas superiores. Hicieron de Limei su chivo expiatorio. Cuando la Emperatriz se enteró, quiso disolver a la Sungadi. Pero la convencí de que podían reformarse. Para asegurarse de ello, me puso al mando. Esta responsabilidad sagrada es un gran honor. Las Sungadi, mis hermanas, son mi vida. No dejaré que desaparezcan por las acciones de cuatro egoístas. Gracias por ver el video.